Hola amigos, contentos y felices, disfrutando este tiempo en Expolite, celebrando con ellos 25 años de aniversario. Tenemos con nosotros a Paulina Aguirre. Ella es una salmista, una preciosa voz. Va a compartir con nosotros mucho sobre ella y esta preciosa producción que tengo en mano. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de Árbol Records, que es una disquera, es llevar la alabanza a las naciones. Entonces, como ecuatoriana, aunque vivo en la ciudad de Los Ángeles, este primer proyecto que se llama Dura Ecuador, tiene como objetivo levantar a gente que no tenía los medios económicos, pero que tiene el talento y el llamado para devolverle la alabanza a Dios. Entonces, por eso es que no tiene ninguna cara, no es algo que está llamando la atención de una persona, pero la alabanza hacia Dios. Entonces, obviamente, bueno, la idea nuestra es poder levantar otros proyectos, tal vez a otros países, porque es importante tener una unidad en eso. Estas son voces de gente que lo hicimos a través de un concurso y nos mandaron su material de lugares bien remotos del Ecuador. O sea, gente que vivía en chozas y gente que vivía en lugares bien pobres, pero tú sabes que cuando Dios a él le hace entregar un talento, Dios no ve la condición social, no ve la raza y la situación económica, sino él reparte talentos. Y pues estamos muy agradecidos con el señor de este producto, que lo recomendamos que lo escuche, porque está muy bien producido. Fue hecho por mi esposo, Pablo Aguirre, que también es productor, así que, bueno, Marco Antonio Solís, ha trabajado con Camila, pues con bastantes amigos. Con mucha trayectoria y experiencia. Con mucha trayectoria, pero en realidad lo que nosotros hacemos es devolverle al señor los talentos de alguna manera, trabajando en proyectos que lo exalten. Y bueno, aparte de eso, estamos con este disco que se llama Frágil, que con la bendición de Dios estamos promocionando este tema que se llama María, un tema que habla sobre el asunto de la violencia doméstica. Muchas veces en las iglesias nos enfocamos, y está muy bien en las familias, pero nos olvidamos de las mujeres solas, de la mujer viuda, de la mujer divorciada. Cuando tú haces un llamado, hay muchísimas que contestan. Este tema, de hecho, en Puerto Rico, ha estado muy pegado el tema de María. Lo canto con Debbie Nova, que es una cantante costarricense muy reconocida, y ella, de hecho, está viniendo a los caminos del señor ahora. Pero sí, es un tema que para nosotros es importante. Tenemos el tema de Canoita, que lo escribimos con Vico Cico, en el río tonero, y está participando también el tabú del grupo Los Black Aipins. Es un disco bastante social, cristocéntrico, pero algo que para nosotros es importante siempre es transmitir que como cristianos no nos podemos quedar sentados, sino que el campo de acción está afuera con el pobre, el necesitado. Lo que te dice la palabra, amaradas a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, en eso se cumple la ley y los profetas. O sea, en eso se cumple la Torah, ¿no? En la Torah se cumple en eso. Entonces, cuando tú haces obra con el pobre, con el necesitado, ahí no te equivocas. En todo lo demás nos podemos equivocar, pero ahí no te equivocas. Eso, eso es. ¿Tienes algún mensaje para aquellas personas que están anhelando escribir, que están anhelando, pues, llegar a algún lugar a donde se puedan realizar sus sueños? Mira, yo vengo de Ecuador. Cuando yo regresé, yo fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, en el año 2007, yo fui con, como con dos mil dólares y nada más. Mi esposo ya trabajaba con artistas importantes, pero yo recuerdo que a Dios le hizo una promesa de que las premisas de mis frutos se le iban a entregar a él. En el 2007 grabé el disco que se llama Mujer de Fe y el señor, a los cuatro meses, el disco salió nominado al Grammy. En el 2009 grabamos Esperando Todos y el disco gana el Grammy. En el tercero... Muchas felicidades. Grabamos, este, rompe el silencio el disco contra la violencia doméstica y lo nominaron también. Lo que quiero decir es que, o sea, de Jesús decían que bueno, puede salir de Nazaret. Y Ecuador es un país súper pequeño, con muchos recursos, pero ha habido situaciones políticas difíciles. Y lo que yo quiero decir es que no importa de dónde tú sales, no importa lo que tú tengas, Dios es capaz de hacer con las cenizas cosas grandes. Y si tú le crees, porque el momento, o sea, algo que es satánico, que yo le digo es cuando tú te comienzas a comparar con alguien, porque Dios los creó tan únicos. Entonces, si tú dices, lo que yo tengo, los recursos que Dios me ha dado, son para yo brillar, para que el Señor, la luz del Señor brille en mi vida, entonces va a ser algo maravilloso. Wow, Paulina. ¿A dónde podemos accesar? ¿A ustedes? Sí. Sí, bueno, en cuanto a todo lo que son redes sociales, en cuanto a mi música, Paulina en Facebook, que es Paulina Aguirre Music, en Instagram Paulina Aguirre Música, Adora Ecuador, lo encuentran en Facebook como Adora Ecuador, y pues ahí encuentran un poco más de la información. Puede ganar unas notas últimas en cántico, un mensaje en cántico. María se despierta tempranito, hace tanto que ella vive en el olvido, su ropa ha perdido los colores, María ya no cuenta desamores, su belleza intenta, su risa no cambia, su paso siempre es firme al caminar, no le teme al mañana, se lava la cara, ya no existen huellas de sus lágrimas. Y el coro pedacito dice, como un pájaro libre que ha salido de su jaula, se sacude las penas y se llena de esperanza, vive cada minuto y le toma un segundo, por irse de amor, por esos que Dios nace. ¡Wow! ¡Qué lindo! Seguimos aquí en Espolín. Paulina, te felicitamos. Le damos gracias a Dios por tu vida y también eres parte de OVM Radio, tu familia. Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.